Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Antes de empezar, darle a me gusta a este vídeo. Y si os gustan mis vídeos, os podéis suscribir al canal. No olvidéis activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Hoy os traigo un crimen atroz, el de Valentina Tres Palacios. Este crimen está conmocionando a todo el mundo por la crueldad y brutalidad con la que la sesión cometió el crimen. Valentina Tres Palacios, acabado de cumplir el 16 de diciembre, era una joven colombiana nacida en Bogotá. Esta joven tuvo un terrible final. Su cuerpo fue hallado el pasado 22 de enero de este 2023 dentro de una maleta en el interior de un contenedor de basura en el barrio Los Cámbulos, en Fontibón, Bogotá. Pero antes de explicaros cómo hallaron el cuerpo sin vida de Valentina y en qué circunstancias estaba el cuerpo, vamos a ver quién era Valentina, que contaba con un futuro brillante. Valentina Tres Palacios, nacida en Bogotá, era una reconocida DJ que empezó su carrera con música electrónica, pero a lo último tocaba música guaracha. Y actuaba en conciertos a nivel nacional en Colombia e internacional, en Chile, México y Brasil, entre otros. En su cuenta de Instagram, donde publicaba información, vídeos de sus actuaciones e imágenes de su vida personal, contaba con unos 20.000 seguidores. También usaba Facebook para sus publicaciones. La última publicación que posteó fue el 26 de diciembre en esta red social. La publicación contaba con más de 1.500 likes. En ella se podía ver fotografías de cuando viajó a hacer un concierto en Medellín, Colombia. Se conocía muy poco de su vida personal, aunque se sabía que tenía novio desde hacía unos nueve meses, John Nelson Paulos, de 35 años de edad, y de Texas, Estados Unidos. John Paulos se dedicaba a la inversión de criptomonedas. Este viajaba a Bogotá para visitar a Valentina. Su primer encuentro en persona fue en un bar. Valentina estaba actuando allí. La pareja se había conocido a través de la aplicación Tinder. Pese a que Valentina tenía muchos problemas con su novio, ya que en la relación existían amenazas, celos y maltrato por parte del novio hacia Valentina, poco antes de la muerte de Valentina, John había alquilado un apartamento y se fueron a vivir juntos. Minutos antes de que acabasen con su vida, Valentina había estado hablando por teléfono con su madre Laura Hidalgo. El cuerpo sin vida de Valentina lo encontró Jorge Enrique Flores Chaparro, en Bogotá. El hombre se dedicaba a seleccionar y recolectar lo que encontraba en contenedores de basura, para después venderlo. Este hombre halló el cuerpo de Valentina sobre las 3 del mediodía del 22 de enero de este 2023, en un contenedor de basura en el Parque de los Cámbulos, situado muy cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado. El hombre se disponía a recolectar algunos artículos del contenedor de basura. Al abrir el contenedor, en el interior vio una maleta de grandes dimensiones de color azul y parcialmente tapada con una toalla. El hombre, cuando retiró la toalla, se encontró con algo que no se lo podrá sacar de la cabeza nunca jamás. Vio la cabeza de una mujer joven sin vida. El hombre inmediatamente cerró el contenedor y llamó a la policía. La policía, cuando llegó al lugar, descubrió el cuerpo sin vida de una mujer joven. Vieron que la joven iba vestida con un pijama. Seguidamente empezaron con la investigación, recogiendo imágenes de las cámaras de vigilancia cercanas al lugar del hallazgo. Acordaros de estas imágenes, porque más adelante serán una de las pruebas que les llevará a la policía a dar con el asesor. La policía, después de observar al detalle las imágenes de estas cámaras de seguridad y también de hacer preguntas a vecinos del lugar, llegaron a la conclusión de que la asesor dejó el cuerpo de Valentina en el interior del contenedor de basura a plena luz del día. La madre de Valentina, Laura Hidalgo, la mañana del domingo 22 de enero se despertó porque su teléfono estaba sonando. Según lo que le dijo el emisor de esta llamada, era un amigo de Valentina. Lo que le dijo este supuesto amigo de Valentina, al principio la madre no se lo creía. La mujer pensó que se trataba de una confusión e incluso que se trataba de una broma macabra. El supuesto amigo de Valentina le dijo que su hija estaba muerta, explicándole que un recolector de objetos en contenedores de basura había encontrado el cuerpo sin vida de su hija. Laura le dijo que se trataba de una confusión, pero el chico le aseguró que se había enterado de la noticia por medio de la policía. ¿Quién llamó a la madre? Si el cuerpo sin vida de Valentina fue descubierto a las 3 del mediodía, ¿cómo a primera hora de la mañana este individuo le dijo a la madre que su hija estaba muerta? La madre, aunque no se lo creía, instintivamente empezó a mandarle mensajes a su hija Valentina, diciéndole que le respondiera y que le contestara al teléfono. La mujer le pidió a otro de sus hijos que intentara contactar con su hermana, pero ninguno de los dos consiguió hablar con Valentina. Desafortunadamente la madre en poco tiempo descubriría que la llamada que recibió la mañana de ese domingo no era ninguna broma macabra ni ninguna confusión. Y es que pocas horas después de que la policía llegase al hurgar del hallazgo del cuerpo sin vida de Valentina, la noticia se estaba difundiendo por todas partes. Televisión, redes sociales y demás medios de comunicación hablaban del terrible hallazgo. La madre lo tenía claro. Según la madre, por la actitud que John tenía hacia su hija, lo convertía en el principal sospechoso. La mujer creía que John le había quitado la vida a su hija en un arrebato de celos. Después, el portavoz de la familia y hermano de Valentina, Daniel Felipe, explicó que su hermana había salido el viernes 20 de enero con su novio y que a las 12 de la noche había enviado un vídeo a su madre en el que se la veía con John y diciendo que estaba muy feliz. Valentina también había estado hablando por teléfono con su hermana pequeña hasta las 2 de la madrugada. El hermano también dijo que el sábado 21 de enero Valentina compartió en Instagram una fotografía en la que se la veía a ella en una discoteca. El hermano de Valentina añadió que en cuanto se enteraron de la noticia intentaron contactar con John, el novio de Valentina, pero que les fue imposible hacerlo ya que John les había bloqueado tanto del teléfono como de todas sus redes sociales, a modo de impedir que la familia de Valentina pudiera contactar con él y la familia de Valentina desconocía el paradero de John. Una pista clave que siguió la policía fue al encontrar a Valentina en pijama y la policía aseguraba que a simple vista no apreciaron señales de violencia. Inicialmente se especulaba que la habían encontrado desmembrada, aunque esto no lo desmintieron las autoridades, pero la familia de Valentina sigue asegurando que la hallaron desmembrada. Lo que sí hicieron las autoridades fue descartar que le hubieran quitado la vida al salir de la discoteca en que se la vio con vida por última vez y creían que le quitaron la vida cuando ella iba a dormir o ya estaba durmiendo. Después de que la policía hiciera algunas averiguaciones, acabó visitando el apartamento que vivían Valentina y John y encontraron las cámaras de vigilancia que se encontraban en el interior del edificio y también en el aparcamiento de este. Estas cámaras de vigilancia no estaban a la vista. La policía, cuando revisó las imágenes, no podían creer lo que estaban viendo. Las imágenes eran impactantes hasta para ellos. John había alquilado ese apartamento. La pareja incluso había comentado que tenían planes de boda. Hay que tener en cuenta que en los nueve meses de noviazgo que llevaban, la pareja se había visto en persona apenas cuatro veces. Se fueron a vivir juntos el último día de vida de Valentina. Valentina, hasta ese momento, había vivido en casa de su madre. Cuando Valentina llegó al apartamento junto a John, le envió un vídeo a su madre por WhatsApp, diciéndole que estaba muy contenta. En este vídeo de las cámaras de vigilancia, Valentina y John llegaban al apartamento el viernes 20 de febrero. Valentina y John llevaban maletas con sus pertenencias porque se estaba mudando al apartamento. Quiero hacer hincapié en que las imágenes eran impactantes. En el vídeo que pongo a continuación vais a ver parte de esas imágenes. Esto lo digo para preveniros con antelación. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Este vehículo lo había alquilado John. Después, John se sube al vehículo y se marcha. Esto ocurre sobre las 10 de la mañana. Desde el edificio hasta el contenedor de basura, donde se halló esta misma maleta, con el cuerpo sin vida de Valentina, hay 8 kilómetros de distancia. La policía en ese momento tenía claro que el sospechoso que buscaban era John, ya que la maleta que lleva John se puede ver en las imágenes que era la misma en la que habían hallado el cuerpo sin vida de Valentina. Incluso la toalla con la que John había tapado la maleta también se había encontrado en el interior del contenedor de basura. Después se supo que llevaba esa toalla por encima de la maleta porque el cuerpo no cabía dentro de la maleta y salía la cabeza de Valentina. Es escalofriante, ¿verdad? También es escalofriante lo que se supo después. John había alquilado el apartamento solo por 3 días y de esto solo tenía conocimiento John. Nadie más lo sabía. El viernes, Valentina y John llegaron por primera vez juntos al apartamento. El sábado por la noche salieron y llegaron de nuevo al apartamento el domingo a las 6 de la mañana. Y ese mismo domingo por la mañana es cuando se le ve a John salir del apartamento llevando la maleta con el cuerpo sin vida de Valentina. Viernes, sábado y domingo. 3 días. Justo los días que John había alquilado el apartamento y los había pagado con entelación. ¿Casualidad? ¿O John tenía premeditado acabar con la vida de Valentina en esos 3 días? John le había hecho creer a Valentina que el apartamento estaba alquilado de forma permanente y que se iban a vivir juntos. La policía al enterarse de la actitud que John tenía con Valentina después de que la familia la describiera en la emisora de radio La FM y explicara que John tenía una actitud obsesiva y que era un novio controlador y muy celoso y que el pasado mes de septiembre John había contratado a un detective privado para que le hiciera un seguimiento a Valentina. La madre explicó que le había dicho a su hija que si John había llegado a contratar a un detective privado para que la siguiera también podría llegar a hacer lo que fuera poniendo en riesgo su vida, refiriéndose a la vida de Valentina. Pero Valentina creyó a John y es que Valentina había dejado a John por un breve tiempo. Después Valentina le dio una nueva oportunidad ya que John le había prometido que cambiaría de aptitud. Una testigo contactó con la policía. La testigo era una buena amiga de Valentina. La joven explicó a la policía que poco antes de que Valentina y John salieran del apartamento había hecho una videollamada con Valentina y mientras había estado hablando con Valentina vio una maleta grande de color azul al fondo de la estancia. La amiga aseguró a la policía que se trataba de la misma maleta que había visto en las noticias. También les dijo que John había enviado una fotografía de esa misma maleta a Valentina días antes del crimen. La policía también tenía sospechas de John por el testimonio que dio un hombre en Caracol Televisión. El testigo trabajaba como conductor en la plataforma InDrive. El testigo no quiso revelar su identidad y explicó que él había llevado en su coche a Valentina y a John la madrugada del sábado. Los había recogido en el norte de Bogotá. Este hombre dijo que Valentina puede que intentase avisarle de que su vida estaba en peligro. Cuando se monta el carro antes de que él ingrese, ella ve un grito y me dice Ay, ¿por qué escribí esto? Entonces yo dije como, ¿qué pasó? Entonces me dice, mira, es que escribí esto por soporte a InDrive y dice como, ayuda, estoy en peligro. Entonces yo la miro y le digo, ¿estás bien? Y el man todavía no se había montado al carro. Entonces ella empieza como un manotear. El hombre entra y dice como, ¿qué pasó, baby? ¿Estás bien? Y entonces ella le dice, sí, sí, sí. Y el man se monta y empiezan a hablar como novios ahí. Y pues yo los llevo hasta la discoteca. A la discoteca Zahara, en la localidad de Antonio Nariño. Iban hablando normal, entonces el hombre me pregunta que si yo sabía inglés. Le digo que sí y ahí ya se queda claro. ¿Para qué le preguntaba eso o qué? De pronto para conversar con ella tranquilamente en inglés. Y como yo le dije que sí, entonces ahí se quedó callado y le empezó a escribir desde Whatsapp. ¿Se quedan ahí a qué horas en esa discoteca? A las 3 y 48 de la mañana. Donde iba a trabajar Valentina hasta las 4 y 45. A la pareja se les vio salir de esta discoteca poco antes de las 6 de la mañana del domingo. Antes de tomar este taxi en el norte de Bogotá, la pareja había estado en la discoteca Nexus de Bogotá. En las últimas horas se ha sabido que cuando Valentina junto a John accedieron a la última discoteca el día que tuvieron lugar los hechos, allí se encontraron con una amiga de Valentina. Esta amiga ha explicado lo siguiente. John era muy amable, se le veía buena persona. Cuando Valentina llegó a la discoteca junto a su novio no noté nada extraño. Y cuando Valentina y John iban a salir de la discoteca, primero salió John. Y cuando iba a salir Valentina, yo le dije que se quedase y así tomábamos algo las dos juntas. Pero Valentina me dijo que no, porque estaba cansada y tenía muchas cosas que hacer. Esta testigo también dijo a la policía que a John le daba mucho celos, que los hombres le pidieran a Valentina hacerse fotografías con ella. Incluso se ponía muy celoso cuando contactaban con Valentina para contratarla. La policía había atado cabos con las imágenes de vigilancia de cerca del lugar donde se halló el cuerpo sin vida de Valentina y con las imágenes de las cámaras de vigilancia del edificio de apartamentos y estaban tras la pista de John. Además, la familia de Valentina había informado a la policía de que creían que el principal sospechoso era el novio de Valentina. También le dijeron a la policía que querían que buscasen de inmediato a John, ya que creían que John ya no estaba en Bogotá. Por medio de unas cámaras de control de carreteras, la policía pudo hacerle seguimiento al vehículo que llevaba John y vieron que John había dejado la maleta con el cuerpo sin vida de Valentina en el interior del contenedor de basura a las 12.48 del mediodía. La policía no sabía que había hecho John desde las 10 o 10 y media de la mañana, que salió del aparcamiento hasta las 12.48 que dejó la maleta en el contenedor de basura, pero creían que en esas horas John había estado dando vueltas por Bogotá, tratando de encontrar un lugar, según John, idóneo para dejar la maleta. La policía ya sabía quién era su principal sospechoso y se disponían a llevar a cabo la detención. Pero al seguir viendo los vídeos de las cámaras situadas en las principales carreteras de Bogotá, se dieron cuenta de que John se había dirigido hacia el aeropuerto internacional El Dorado, del mismo Bogotá. También vieron que John había dejado el vehículo aparcado en el aeropuerto y por las cámaras de seguridad que hay en el interior del aeropuerto. Vieron que John a las 4 de la tarde había entrado al aeropuerto. Todo pintaba que John se disponía a huir. Después se supo que John compró varios billetes y tomó el avión con rumbo a Panamá, sobre las últimas horas de la tarde, ya entrada la noche. Cuando la policía supo todo esto, tuvo que avisar a la Interpol. Y ya en Panamá, el 24 de enero, pudieron capturar a John, que aún estaba en el aeropuerto de Panamá. John tenía la intención de viajar a Estambul, Turquía y a Brasil, ya que cuando lo registraron, después de haberlo detenido, le encontraron dos billetes de avión con estos destinos. También le encontraron unos 7.000 dólares en efectivo. Hay imágenes de la detención de John y se le observa a John en la cara y en el cuello marcas de arañazos, supuestamente de Valentina, cuando se estaba defendiendo de John. La policía haría la legalización de la captura de John Paulos en Colombia. El proceso de legalización tardaría unos 40 minutos. En estos momentos está siendo usted capturado. Después, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto a la directora de la Dijín, hicieron una declaración explicando los detalles que hasta el momento conocían sobre la investigación de la asesoría de Valentina Tres Palacios. Iniciamos un proceso de investigación con más de 40 hombres expertos de investigación criminal y de inteligencia. A partir de esa información, el análisis de más de 300 horas de video encontrada en el rastreo que se hizo. Las autoridades afirmaban que tenían suficiente material probatorio para poder imputar a John Paulos del delito de feminicidio agravado. John Paulos, según la versión que dio a las autoridades en Panamá, afirmaba que cártelos de droga de Bogotá, Colombia, serían los responsables del trino. Y él dijo que estaba oyendo porque esta mafia quería que verte en su vida. Después de que John Paulos llegase al aeropuerto internacional Marcos Gilbert en Tucumén, Panamá, después de que lo entregaron las autoridades panameñas, fue trasladado en un avión de la Policía Nacional a Bogotá. En las imágenes estamos viendo cómo un oficial de policía, en compañía de la directora de la Dijín y de la Interpol, y también el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le están leyendo los cargos que hay contra él y el motivo por el que está siendo detenido. Asimismo, estamos viendo cómo John Paulos se tapa la cara con sus manos. También vemos que lo hizo en Panamá cuando lo detuvieron. Después, el comandante de la Policía de Bogotá da una rueda de prensa. Lograron obtener más información del lugar donde, al parecer, fue cometido este crimen en contra de esta ciudadana colombiana de 21 años de edad. Después de que llevaran a cabo la detención de Paulos, salió hablando el abogado de la familia de Valentina. Explicó lo que, según Laura Hidalgo, madre de Valentina, ocurrió en los días previos a la muerte de su hija. Ya el mismo viernes 20 de enero se había mudado con John Paulos, quien es estadounidense y llevaba una relación con mi hija ya casi un año atrás. Solo que él se quería venir a vivir con ella del todo para ser una familia. Y la última vez que hablé con ella, el sábado, estaba con él en el apartamento por el norte. No sé la dirección ni nada, porque recién se mudaban. Ellos, es decir, el señor John Paulos y Valentina Tres Palacios, su hija, se conocieron por internet como en diciembre de 2021. Pero ella no quería una relación estable. Ella tuvo un problema con él en el mes de diciembre, a inicios. Y es que ella tuvo un evento de DJs. Él mismo le comentó que le había contratado un investigador privado para que estuviera pendiente de ella. El problema entre ellos fue una cosa de celos y cosas así. Le dijo que si estaba loco, que qué le pasaba. Y por eso dejó de hablar. Que después habló con mi hijo Daniel para que lo perdonaran y después volvieron. La policía contactó con la mejor amiga de Valentina con la intención de poder averiguar qué es lo que le llevó a John a acabar con la vida de Valentina. La mejor amiga de Valentina les explicó que Valentina, estando saliendo con John, también había estado saliendo con otro hombre en noviembre de 2022, del que solo ha trascendido su nombre, Santiago, llegando a viajar con esta persona a la isla de Aruba. Según la amiga, Valentina le habría dicho a John que viajaría a la isla de Aruba para hacer una actuación. La policía, después de saber esto, pensó que John se había enterado de la infidelidad de Valentina y en un ataque de celos asesinó a la joven. Esa misma, entre comillas, amiga. Y digo entre comillas porque esta misma chica había filtrado públicamente algunas conversaciones de WhatsApp que ella había tenido supuestamente con Valentina. En esas conversaciones se podía ver que Valentina le decía que a John solo lo necesitaba para que le diera dinero. Uno de esos mensajes decía, este que se quiere casar, refiriéndose a John, está un poco aburrido porque yo no le quiero dar besos ni nada y me ha dicho que él sabe que no me atrae y que no tengo por qué fingir. Esta chica también filtró una conversación de Valentina. Esta era desde el WhatsApp de Valentina, ya que se lo había dejado abierto en el portátil de esta amiga y se puede ver cómo ella estaba supuestamente hablando con otro hombre, diciendo Estas conversaciones yo no digo que sean ciertas o no, pero en pocas palabras dicen que Valentina le era infiel a John y que estaba con él solo para sacarle dinero. Y quiero aclarar que si fueran ciertas tampoco justificaría lo que hizo John porque nada puede justificar que John le quitase la vida. Medicina legal expuso los resultados de la autose a Valentina. Estos eran estremecedores. En el cuerpo de Valentina encontraron golpes hechos con mucha violencia, golpes en la cara que le habían dejado diversos moretones en la zona de los labios, en la zona del cráneo y en la base del cuello. En el informe también constaba que el ataque empezó cuando Valentina estaba dormida. Este informe acaba con la causa de la muerte, que fue por asfixia mecánica. Los expertos afirmaron que se trató de una muerte muy violenta y la catalogaron como homicidio. John Paulos se declaró inocente de todos los cargos después de que en la audiencia se mostrase todo el material probatorio. Este individuo también dijo que en el juicio iba a pelear por sus supuestos derechos, ya que John había denunciado que sus derechos se habían vulnerado, afirmando que no contaba con todas las garantías para su defensa ante los múltiples interrogantes sobre las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte de Valentina Tres Palacios. Hablemos del perfil criminal de John Paulos. Bien, como se pueden ver en las fotografías que han ido saliendo de él, aparentemente se ve un hombre normal, incluso en las fotografías que él publicaba y que estaba junto a Valentina, se le veía enamorado. Nada podía hacer pensar que este hombre se convertiría en un asesino y es que John Paulos había estado casado y tenía tres hijos. Incluso en las imágenes y vídeos que estaba junto a Valentina, se le veía una actitud normal de un hombre enamorado. En ningún momento había mostrado el comportamiento que habitualmente tienen los criminales, es decir, comportamiento de agresividad. Aunque en las imágenes que han ido saliendo, lo que sí que se puede observar es la falta de muestra de afecto e incluso el distanciamiento que a veces existía en la pareja. Tal vez lo más retorcido de este caso es que aparentemente John alquiló el apartamento y viajó ese fin de semana única y exclusivamente para cometer el asesino, ya que el crimen lo comete la primera noche que los dos pasan en el apartamento. En este punto tenemos que recordar que John empezó el ataque cuando Valentina estaba dormida, es decir, cuando Valentina estaba de la forma más vulnerable que podía estar. Y en las imágenes de las cámaras de seguridad del aparcamiento del edificio, donde supuestamente John cometió el asesinato, y se le ve introduciendo la maleta en el vehículo alquilado. Personalmente creo que a John se le ve muy tranquilo, aunque especialistas explican que el crimen John Paulos lo llevó a cabo de forma perversa. Y es que hasta el momento no hay pruebas de que John padezca algún tipo de psicopatía o enfermedad mental, indicando que John fue muy consciente de lo que hacía. Esto explicaría que el crimen lo cometió con perversidad, maldad e inquina, por haberlo planeado, por haberse deshecho del cuerpo de Valentina, como si de un objeto se tratase, tratándolo como despojo, ya que lo dejó en el interior de un contenedor de basura. Se sabe que la Fiscalía presentará todas las pruebas y diligencias que tienen contra John Paulos y los vídeos de las cámaras de vigilancia, incluyendo el vídeo en el que se ve a John Paulos en el vehículo de color gris y se le ve aparcando en el arcén, justo al lado del contenedor de basura. Se le ve salir del vehículo, viste pantalón y gessois de color oscuro y del maletero se le ve sacando una maleta, la deja en el suelo, después la toma y se ve al hombre arrojarla en el interior del contenedor de basura, después el hombre cierra la puerta del maletero del vehículo, se sube al vehículo y conduce hacia la avenida que lleva el aeropuerto internacional El Dorado. Todo esto ocurre a plena luz del día. La Fiscalía, con todas estas pruebas, planteará que a John Paulos se le impute de un delito de feminicidio agravado y solicitará al juez de control de garantías que emita una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La legislación penal colombiana se aplica a toda persona que el delito que cometa sea en el territorio nacional de Colombia, independientemente de la nacionalidad que tenga. Esto quiere decir que si la justicia demuestra la culpabilidad de John Paulos, éste cumplirá su condena según las leyes de Colombia, aunque sea de Estados Unidos, ya que habría cometido el crimen contra una ciudadana colombiana. Un feminicidio con agravantes. ¿Y cuál sería la pena? La pena que tendría que cumplir sería de entre 40 y 50 años de cárcel. Después de que se llevara a cabo las dos primeras audiencias contra John Paulos, diversos entendidos y juristas, cuestionaron cómo se habían hecho estas audiencias. También la forma como la traductora Daniela Gómez Acuña interpretaba lo que se decía en las dos audiencias. Y es que muchos términos judiciales no los tradujó acorde al significado que tenían, e incluso hubieron palabras que ella no sabía qué significado tenían. Además, el abogado penalista Julián Quintana consideró que había un problema con el procesado en las audiencias preliminares de legalización de la captura, de la imputación de los cargos y seguimiento, incluso la misma lectura de los hechos del procesado. Todo esto podría hacer que se vieran perjudicados los derechos, si el procesado no entiende lo que le están diciendo, que las traducciones a una persona deben ser íntegras en su totalidad y que si no se hacen de este modo, estarían incumpliendo los derechos constitucionales. Es decir, según lo que impone la ley 906 en Colombia, que dice que la persona debe entender de una manera clara y precisa los cargos por los cuales lo están imputando o le van a imponer una medida de cárcel. El proceso en su totalidad podría llegar a una posible nulidad si el procesado John Paulos dijera que no ha entendido nada de lo que se ha dicho en las audiencias que ha tenido. El abogado de la familia de Valentina, Miguel Ángel del Río, dijo que ya habían hablado con el juez de control de garantías para solicitar un cambio de traductor. Para así, en la próxima audiencia que tuvieran, hubiera un nuevo traductor que traduzca de una forma más técnica. Sin embargo, el juez de control de garantías decidió que continuara la misma traductora, a lo que Miguel Ángel del Río exigió que el proceso se llevase con la suficiente rigurosidad en la traducción y en la interpretación, con el propósito de que el imputado John Paulos entienda de manera idónea y perfecta lo que le está transmitiendo la traductora, alegando que se trata de una audiencia con una altísima complejidad técnica, con algunos conceptos que no son los básicos en un inglés normal, sino que son conceptos técnicos relacionados con un procedimiento penal, por lo que se necesita un alto nivel de traducción e interpretación por parte de la traductora. En la sala 312 del Complejo Judicial de Paloquemao, se llevó a cabo las primeras audiencias. En la sala estaban John Paulos, su abogado, y los que lo custodiaban por parte de la policía. Las demás partes del proceso lo hicieron de manera virtual, incluida la familia de Valentina. La audiencia empezó con los alegatos del abogado defensor de John. El abogado aseguró que a John le habían incumplido sus derechos. Este afirmaba que al ser detenido en Panamá, pasaron más de 50 horas hasta que le leyeron sus derechos, pero el juez desestimó los argumentos del abogado defensor, y el juez añadió que no se había incumplido ningún derecho del acusado, porque todo se había hecho tal y como dice la ley. Lo que más destaca de la audiencia, aparte de que por los retrasos que hubo, por el tema de la traducción, el juicio empezó a las 7 de la tarde. Además, el juez tuvo que llamar la atención a John, ya que John no prestaba atención a lo que estaba narrando el fiscal. Y es que John estaba con el móvil y con el portátil, y hasta en varias ocasiones se le vio sonreír. El juez le dijo que estuviera atento a lo que el fiscal explicaba. El fiscal nombró varias pruebas nuevas en el caso, entre ellas, la cinta adhesiva negra que se encontró envolviendo la maleta. Además, el fiscal destacó que tanto el vehículo gris como el apartamento, John Paulo lo había alquilado por tres días, y la familia de Valentina aseguraba que John le había dicho a Valentina que se iban a vivir juntos, y el apartamento y el vehículo tendrían que haber estado alquilados por una larga temporada. En estos momentos, la fiscalía cuenta con más de 900 vídeos de material probatorio. El juez envió a John Paulos a la cárcel, mientras el proceso judicial avanza y la investigación sigue llevándose a cabo. Pero, ¿dónde está John Paulos? ¿A qué cárcel fue enviado? El lugar donde John Paulos fue trasladado a la espera del inicio de su juicio fue a la cárcel La Picota, en Bogotá. Sin embargo, John está en el pabellón de extraditables de esta cárcel. ¿Y por qué se encuentra en este pabellón? Bien, la razón que han dado las autoridades es que John Paulos está en el pabellón de extraditables por seguridad, es decir, por la seguridad de John. En este pabellón se encuentran 240 presos y las celdas son para dos o tres personas. En otros pabellones de esta cárcel hay celdas que cuentan con hasta 20 presos, pero a John lo tienen en una celda para él solo. Que a John lo tengan en una celda para él solo, podríamos pensar que esto no es por seguridad, sino que es un privilegio para John. Sin embargo, las autoridades dicen que John se encuentra aislado de los demás presos, con el fin de garantizar que siga con vida. Y según lo que han dicho las autoridades, otro u otros de los presos podrían atentar contra la integridad física de John Paulos. También han descrito la celda en donde se encuentra John. La celda cuenta con un baño privado, con ducha y lavamanos, un pequeño armario y una cama individual. Hay que destacar que John es el único que cuenta con una celda para él solo en toda la cárcel. Además, John puede salir al patio y comer ahí al aire libre, haciéndolo cuando no hay nadie, es decir, sale y toma sus comidas solo en el patio. Y John, en los últimos días, no ha parado de quejarse a las autoridades de la cárcel por las condiciones de la celda. Además, la familia de John está a la búsqueda de un nuevo abogado. Recordemos que en su primera audiencia tenía un abogado de oficio, asignado por el Estado, el cual no hablaba inglés, pues este no habría sido el único abogado que habría desistido de llevar la defensa a John. Han sido varios los que se han negado a defenderlo. Se dice que el motivo de que no quieran llevar la defensa de John es porque reciben muchas amenazas. Hasta ahora es todo lo que se sabe y lo que ha ido trascendiendo. Seguramente irán saliendo nuevos datos, también el juicio. Así que haré otro vídeo con todas las novedades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo.